Hoy les traigo dos recetas excelentes para prolongar el crecimiento del cabello y tratar la caída. Agreguen estos ingredientes a su champú y sus cabellos crecerán rápidamente. Para la primera receta necesitaremos arroz blanco. Los almidones del arroz hacen crecer el cabello y lo fortalecen. Lavaremos el arroz antes si este no es orgánico. Pondremos en un recipiente una cucharada de arroz. Y le añadiremos media taza de agua. Lo dejaremos en el agua por toda una noche. A continuación pelaremos una cebolla. La cebolla, al ser antibacteriana, elimina hongos y caspa del cuero cabelludo. Hace crecer el cabello fuerte y abundante. Trata la caída y la previene. La cortaremos y rallaremos para extraer el jugo de la cebolla. Y añadiremos el agua de arroz fermentada encima del jugo de la cebolla. Mezclaremos bien. Por último añadiremos café soluble con cafeína. El café estimula el crecimiento las áreas calvas del cabello. Acelera el crecimiento y reduce la caída. En un frasco pondremos nuestro champú preferido y mezclaremos todo hasta que quede bien integrado y se combinen bien los ingredientes. ¿Cómo usar este champú? Lavar el cabello con este champú dos veces haciendo un masaje en el cuero cabelludo. Notarán como el cabello crece rápidamente y no tendrán nada de caída desde el primer uso. Y ahora acompáñenme a la segunda receta. Esta segunda opción también alarga y espesa el cabello además de tratar el problema de la calvicie. Necesitaremos una hoja de aloe vera. Pondremos la hoja en un recipiente para que suelte la sustancia tóxica llamada aloína durante 15 minutos. Después ya retiraremos el agua sucia y las espinas del aloe vera y la cortaremos en rodajas. El aloe vera previene la caída del cabello y estimula el crecimiento en las áreas calvas. Pondremos las rodajas del aloe vera en la licuadora y dejaremos que se triture bien. Filtraremos la mezcla en un trozo de tela para extraer solo el gel del aloe vera. El aloe vera fortalece los folículos pilosos, lo que hace que el cabello crezca profundamente y sin parar. Y ya conseguimos el gel de aloe vera 100% natural. Por otra parte necesitaremos una cebolla. Pelaremos la cebolla y la rallaremos. La cebolla trata la caída del cabello, le aporta densidad y mucho brillo. Puede hacer crecer el cabello a gran velocidad. Pondremos el jugo de la cebolla encima del gel del aloe vera y lo mezclaremos bien. Ahora agregaremos una cucharada de café instantáneo a la mezcla, que tenga cafeína. Esta mezcla activa los folículos pilosos y estimula la circulación en el cuero cabelludo. Es una mezcla eficaz para tratar todos los problemas del cabello. Finalmente la pondremos en una botella vacía y le añadiremos la mezcla. A continuación ya agregar nuestro champú favorito. Agitaremos bien el frasco hasta tener una mezcla homogénea. ¿Cómo usar este champú? Laven su cabello mientras se duchan dos veces con este champú. Desde el primer uso sus cabellos dejarán de caerse por completo y verán mucho más crecimiento y más densidad. ¿Y ustedes cuál recetarán primero, la 1 o la 2? Déjenme saber en los comentarios. Espero que les encante y me regalen un like como una forma de apoyar mi trabajo. Hasta pronto y magia de hadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!